FUCCIÓN Lo acaban de hacer muy interesante ¿Cuál es tu nombre? No soy Goku ni Vegeta Mi nombre es Gojita ¿Y creen que con lo que acaban de hacer van a derrotarme? Soy quien acabará contigo Hats Parece que no entienden Dejen de meterse en mi camino Adelante Adelante ¡Aaah! 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 ¡Maravilloso! ¿Por qué no me atacas? ¡Maravilloso! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué piensas hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo acaba de detener? No, todavía no. ¡Su necedad es desesperante! ¡Pierden su tiempo al resistirse inútilmente! ¡Eh! ¡Este será el momento de su final! ¡No lo detuvo! ¡Si continúa así, será el fin de la Tierra! ¡No dejaré que suceda! ¡Señor Piccolo! ¡Ca-me-ca-me-ca! ¡Aaaaaaah! Ustedes dos no son muy capaces de comprender. ¡Que soy la forma máxima viviente! ¡Se podría decir que soy el mismo universo! ¡Eres tú, Hit! ¡Tú también, Hit! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Aaaaaaah! 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 ¿Qué rayos? ¡Aaaaaaah! ¡Maldición! ¡Ayudemos con esto! ¿Qué seres tan insolentes? ¿Acaso no conocen límites? ¡Sólo me asombran! ¡Maldición! 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 El dios que reina por encima de nosotros solo destruye por capricho. El mayor anhelo que mi existencia añoraba era eliminar todas esas ataduras. Pero... Fuiste deslumbrante al pelear y encima superaste todas las barreras. A los mortales como ustedes. Los admiro. ¡Maldición! Finalmente todo ha terminado. Buen trabajo. ¡Maldición! ¡Nobrenta y seis! ¡Nobrenta y siete! ¡Nobrenta y ocho! ¡Nobrenta y nueve! ¡Y cien! ¿Estás listo? ¡Sí lo estoy! ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Veo que no hay que preocuparse. Senosama sigue jugando al escondite. Por aquí no está. ¿En dónde? ¿En dónde estará? Mi trabajo ya terminó aquí. Ahora que lo pienso, esa técnica que estás empleando ahora mismo, ¿por qué no lo usaste cuando estábamos en el torneo? ¿Ves por qué? ¿Ves por qué? ¡Jamás volvería a fusionarme con ese tipo de nuevo! Si es así, a la próxima vez me haré cargo yo solo. Hats, te lo agradezco. Los resultados que se pudieron obtener con estos experimentos fueron interesantes. Sí. ¿Y para el próximo experimento? ¿Debería empezar ya?